y en esta oportunidad traigo para mostrarles Des-amor-fosis este es el lomo del disco también Talía Desamor-fosis Talía Desamor-fosis del año 2021 contiene 14 canciones de las cuales no identifico muy pocas tres puede ser, ninguna de las canciones trasciende más allá no es recordada ni por el clip ni por la letra de la canción Mojito, Eres Mío, Mal y Bien, Bolsito Caro, No Te Vi con Mafio La Luz con Mike Towers, Por Qué Cancelado Secreto, Ya Tú Me Conoces con Mau y Ricky que no me acordaba que esa canción era de este disco porque ya me parecía más antigua no sé TikTok con Farina la nena fina y Sofía Reyes Empecemos y Barrio que creo que es el peor tema del disco Barrio y como bonus track, Tu Boca con Banda MS de Sergio Lizárraga bueno, es de Sony del año 2021, vamos a pasar a abrirlo juntos porque nunca fue abierto lo habré escuchado tres veces en Spotify y realmente es el disco de Talía que menos oí en mi vida no me gusta para nada, creo que es el peor disco de toda su discografía sin dudas y no creo que me voy a arrepentir de decir eso porque no sé si va a sacar un disco peor que este le vemos, el arte del disco está buenísimo, me encantan, me encantan los colores aunque también lo veo muy próximo, muy parecido con Valiente el anterior disco por causa de los colores bueno, adentro también es muy lindo y tiene unos agradecimientos eternos qué regalo tan hermoso ha sido este disco para mí hay tantos cómplices y aliados que marchan a mi lado en esta pasión llamada música gracias a mi Tommy por compartir esta vida y nuestros sueños juntos a mis hijos Sabrina y Matthew por empujarme a replantearme la vida para ser una mejor versión de mí a mi madre que sigue siendo la fuerza que me da el valor en esta carrera a mi padre por darme esa curiosidad y deseo de aprender a todo mi equipo de Sony Music por ser el estadio, los jugadores, el público, la transmisión y la Copa Mundial en cada partido que nos aventamos juntos somos el mejor equipo Afo Verde, Alex Gallardo, Isabel de Jesús, Soraya Ramírez, Vicente Solís Karin Díaz, Karina Puente, Isabel Feria Esteban Galler y Dana Yamaki gracias a mi equipo de Sony México, América Latina e Internacional Roberto López, Mara Esquivel, Oscar Rangel y a todo el super team que saben lo que quiero y siempre agradezco su apoyo constante bueno, después nombro un montón de personas más esta música está hecha en diferentes países, con diferentes ritmos y diferentes intenciones e historias pero todas hablan de un mismo sentir el amor, el desamor y la metamorfosis por eso digo, y la metamorfosis entonces, si leemos metamorfosis leemos desamorfosis ahí tenemos una metamorfosis desamorfosis ¿cómo se lee el nombre del título? desamorfosis metamorfosis, desamorfosis es eso lo acabé de descubrir gracias por dejarme transformarme una vez más ante sus ojos y que esta metamorfosis saque lo mejor de nosotros los amo siempre, Thalia ahí tenemos la libélula volando al lado del nombre bueno, este es el interior cuando lo abrimos y del otro lado desamorfosis se dice desamorfosis no desamorfosis ni otra cosa y el librito tenemos una foto de Thalia me gusta, me gusta esa foto ¿las letras de las canciones tiene? no, ni siquiera tiene las letras tiene los créditos de las canciones hay todas las letras las hizo ella casi todas las letras las hizo Thalia bueno eres mío no la hizo Thalia todas las demás sí la luz tampoco la hizo Thalia ay no, pero bueno que no se dedique a hacer letras que se dedique a interpretarlas mejor porque en serio no, no, no y esta otra foto que también están lindas las dos fotos que hay en el disco me gusta la ropa que tiene también pocas fotos solo dos fotos esa y esa no tiene más y los créditos de las canciones los agradecimientos que ya los leí y es eso desamorfosis en el interior no tiene foto y en la contratapa no tiene foto las libélulas volando me gusta el color me gusta el arte del disco podría haber tenido más fotos pero bueno es eso por lo menos salió en físico ya que en esta época es medio difícil que salga un un disco físico Thalia desamorfosis el peor disco de Thalia sin dudas y eso que la amo